Tu pregunta se contradice muchísimo y está lleno de demagogias. El humor tarado jamás lo haría. Primero me dijiste, aprovecho esto, no sé qué, me hartó. Yo no vine a casa a ser personajes. Me parece que si querían escuchar algo de Martín, ahí estaba. Le preguntan, me imagino la respuesta. Le preguntan si no es contradictoria la afirmación, la afirmación de que se quiere mucho con esta cuestión de que, con algunas afirmaciones sobre el suicidio, como un acto coherente finalmente, o con la cocaína que dejó de tomar porque le produce llagas. Primero de todo no tenía idea que venía a presentar el libro de Martín. Tenía, Wine Rage, ¿dónde está Wine Rage? Me habían dicho que era por otra cosa, que era por el show que voy a hacer acá en el auditorium. Sí, por eso, es más, si hubiera sabido que era por el libro de Martín, les juro por Dios no hubiera venido. Ahora te voy a seguir contestando. Yo cuando hice esquizopenia, el número de Martín dura más o menos media hora, 40 minutos, y cuando terminaba el número de Martín, yo tenía gente que se iba del lugar, y los acomodadores le decían, no terminó, faltan tres escenas más. No, 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 yo vine a ver a Martín nada más. No, pero vamos a contestar si vuelve, pero vamos a contestar, te quiero hablar un poco más de... Yo no sé si vos sos una reboira, ¿vos te considerás una reboira? Claro, bueno, entonces sos una reboira. A mí, yo me siento muy bien, para mí esto no es lo anormal, para mí es normal estar rodeado de gente como vos, pero yo no los desprecio ni los odio, y vuelvo, voy a usar una palabra que a lo mejor está muy mal usada, y que cuando alguien la dice, enseguida por esos cerebros que tenemos totalmente condicionados, van a decir, ¡qué hijo de puta! A mí me das pena, ¿viste? ¿Ves? ¡Uh! dijo una. Pero ¿sabés por qué me das pena? Porque yo creo que si vos estás acá, mirándome a mí, gorda, dejáme de mover la cabeza, que no sé para dónde mirarla. Si vos viniste acá a verme a mí, que ningún reboira original se daría cuenta, hubiera venido a verme, ningún reboira original hubiera venido a verme, hola, ¿sí? Yo ya te voy a contestar, no estoy nada loco, ya te voy a contestar. Sí, estoy acá. No, 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 ahora salgo. Bárbaro. Si vos no hubieras, si vos fueras tan reboira, no hubieras venido nunca a verme, porque los reboira no vienen a verme. El reboira dice, esta peña ni en pedo. El reboira, 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 que no se psicoanaliza con el reboira, que no se da cuenta con reboira, que no soporta el parquímetro, cambia de dial. No sabe de mi historia, más que yo soy la epidermis. Es un puto que se pintan las uñas, que hace escándalo. Eso es lo único que sabe. Si vos viniste, es porque algo de no reboira tenés. Y lo que me da pena, por eso vuelvo a repetir, no lo te lo dije como diciendo, vos me das pena. No, no, te lo estoy diciendo con el corazón. Es que de una vez por todas te liberes. Porque hay una parte en vos que quiere salir de esa reboira. Por algo estás acá, te vuelvo a repetir. Pero bueno, eso es tu tarea, yo no te puedo liberar a vos. Y me lo acabás de decir hablando, siendo. Eso ya tendrías que ir a una lista, no sé. Yo percibo cosas, yo soy muy perceptivo. Y esas son las cosas. Yo soy muy perceptivo. Te percibí una parte de reboira, lo demás lo tenés que solucionar vos. Yo eso siempre lo quiero poner en claro. Tenés que apretar el centro. No, a mí no me queda parte de reboira. Seguís mirándolo de afuera. Porque me encanta su geografía. Me preguntó por qué vivía en San Isidro. Me gusta su geografía y no soporto el ruido. Pero me estoy por comprar un departamento en el Bajo de Buenos Aires que es atrás de donde queda el Plaza, viste allá, el Bajo, atrás de Richard y el Hotel Alvear, todo eso.